Bueno, rápido recorrido de los ajustes y opciones de configuración de la cámara de este teléfono en particular en Moto G54 miremos qué opciones de configuración y tipos de fotografía podemos hacer así que vamos a ingresar primero y mirar las opciones de vídeo en vídeo pueden ver que tenemos la opción de fotografía macro y fotografía normal en la cual podemos hacer zoom, zoom hasta si no estoy mal, hasta 6x efectivamente hasta 6x y este es un zoom digital porque pueden ver cómo se pixela eso es bien raro allá en la parte de arriba podemos activar la linterna, activar lo que es estabilización activar, cambiar el formato y cambiar entre 30 y 60 Hz luego aquí en configuración en la parte de arriba ingresamos a ajustes de configuración general de todas las opciones de la fotografía, vídeo o fotos así que al final les muestro las opciones disponibles allá arriba luego pasamos a fotografía en donde tenemos la opción también de foto macro y luego la opción de 1x o máximo hasta si no estoy mal, hasta 8x pueden ver cómo en fotografía no se pixela tanto, listo y luego tenemos aquí esta opción que básicamente es el buscador como inteligente de Google Lens vamos a quitarlo, aquí podemos seleccionar entre traducir, buscar texto, tareas, compras, lugares y cosas así este es el Google Lens, vamos a desactivarlo y luego tenemos aquí las opciones de filtros así que ustedes tienen varios filtros con los cuales pueden jugar cuando hacen fotografía ya sea fotografía normal o con la fotografía selfie o retrato si utilizan la cámara frontal, listo y en la parte de arriba tenemos la opción de activar lo que es el flash o no, listo, devolvámonos activar lo que es night vision o luz nocturna, activar aquí opciones de preferencia de mejoras automáticas de la fotografía y luego el formato, formato 3 cuartos, 916, 1 a 1 según la red social donde ustedes quieran tomar fotos me gusta 916 más que todo como panorámicas para redes sociales 3 cuartos y nuevamente tuerquita de configuración que es la misma para todas las opciones de la fotografía tenemos la opción de retrato en donde podemos configurar a través de esta F que está aquí lo que es el enfoque o el bokeh, es decir que tanto queremos que se desenfoque el fondo cuando nos tomemos una foto en retrato, obviamente tendría yo que girar la fotografía para que esto funcione bien, bien, bien porque más que todo es con el retrato el que vamos a tomar fotografías luego está la opción profesional con todos los ajustes que realmente cualquier otro celular nos permite hacer cómo es justificar balance de blancos, aperturas, ISOs, exposiciones aquí tenemos un indicador de saturación o no formato JPG, RAW, JPG y RAW, está bien interesante temporizador, listo el temporizador como se activa en el modo fotografía, muy fácil simplemente aquí una flechita que si deslizamos hacia abajo podremos ver la opción de temporización como tal y fotodinámica si las queremos activar o no listo, fotografía pro con todas sus opciones de configuración y si vamos a más, tenemos opciones de night vision, fotografía panorámica escáner de documento, doble captura, cámara rápida, color directo, cámara doble, cámara lenta cámara rápida y lenta lo tiene casi cualquier celular pero esta en particular tiene lo que es la captura doble que van a ver qué es básicamente me permite en estos dos cuadrados tener fotografía o video de las dos cámaras simultáneamente y si ingresa aquí a captura doble es como que lo mismo así que no entiendo cuál es la diferencia de pronto hay diferentes formatos y listo vamos a regresarnos al video ingresar aquí a la parte de la tuerquita para que vean que podemos ajustar ajustes de la inteligencia artificial tenemos estas opciones voy a pasarlas muy rápidas ustedes pausan el video si quieren leer más en detalle opciones de configuración de la foto ahí están pueden pausar si quieren verlo en más detalle opciones de configuración del video muy pocas ajustes generales de la cámara aquí pueden verlas son únicamente esas que están aquí guardar preferencias y acerca de listo básicamente eso es todo el recorrido a través de las opciones de ajustes de la cámara de este celular que no se comenta like, like, like y muchas gracias